Música Buenos días chicos, el día de hoy vamos a realizar las actividades de la experiencia número uno con el título valoramos a las personas de distintas culturas. La situación es, el Perú es un país de gran riqueza cultural, heredada de nuestros antepasados. Mucha de esta riqueza se expresa en los saberes de nuestros pueblos originarios, quienes han sabido convivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuántos son, cómo viven o a qué se dedican y esto impide que tengamos una visión más amplia de nuestro país. ¿Cómo ayuda la estadística a organizar datos sobre la diversidad cultural para extraer conclusiones? ¿Cómo promover la valoración de las personas de distintas culturas? ¿Y cómo puedo comunicar mis ideas a mis compañeros de grado? Pues en este caso, el propósito de la experiencia es presentar un texto informativo sobre la valoración de las personas de distintas culturas, haciendo uso de la información estadística. El producto, elaboración de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Vamos a comenzar ahora con el desarrollo de las actividades. Actividad 1. Leer sobre la diversidad étnica del Perú. Después de leer, responde a estas preguntas en tu cuaderno de apuntes u hojas de reú. Primera pregunta. ¿Qué entiendes por diversidad étnica? La diversidad étnica se podría conceptualizar como la herencia ancestral que se da de la historia natural de la vida. Por ejemplo, de dónde venimos, de quiénes somos, abarcando un conjunto de creaciones que distingue a los demás pueblos y da identidad a una nación. Segundo, ubica la idea en el texto. Admiramos el objeto y no al sujeto que lo crea. ¿En qué sentido se dice esto? ¿Qué reflexión te produce? ¿Y por qué crees que esto ocurre? Esto se refiere a que cada manifestación hay un valor cultural elaborado por una comunidad o una persona. Tercera pregunta. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del último párrafo? ¿Por qué? Sí estoy de acuerdo, ya que el Perú es un país multicultural, compuesto de muchas razas y etnias. Cada una de ellas enriquece nuestro valor cultural, pero no somos capaces de valorar, ya que nos dejamos influenciar por la moda de nuevos países. Actividad 2. Leer sobre las comunidades Kishwa y Shipibo-Konibo. Luego de leer ambos textos, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal del texto 1 y el texto 2? Texto 1. Introducción general de la etnia Kishwa y sus características principales. Texto 2. El origen Shipibo-Konibo y su influencia en diferentes regiones del país. Texto 2. Segunda pregunta. ¿Dónde se ubican y qué características tienen las etnias descritas en los textos? El pueblo Kishwa se ubica en tres departamentos del país, Loreto, San Martín y Madre de Dios. Y las comunidades Shipibo-Konibo se ubican en los departamentos de Ucayari, Madre de Dios, Loreto y Wano. Ahora, las características que son descritas en el texto nos dicen. Los Kishwas están compuestos por aquellos descendientes de pueblos indígenas amazónicos que fueron quechuizados por los misioneros desde el siglo XVI. Los Kishwas se dedican a la horticultura de rosa y quema, la alacasa y la pesca, así como la comercialización de algunos de los productos que cosechan, de animales de corral que crían y a la comercialización de madera. Mientras que los Shipibo-Konibos tienen su origen en una serie de funciones culturales entre grupos que anteriormente eran distintivos entre sí. Los Shipibos, los Konibos y los Sheteos. Ellos son conocidos por su gran movilidad y su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en zonas urbanas. Y se dedican a la producción artesanal y textil. Como una de sus actividades tradicionales, quieren a la agricultura de rosa y quema, la pesca y la caza. Tercera pregunta. ¿Por qué es importante conocer su cultura? Porque de ellos aprendemos nuevas tradiciones. Tenemos una perspectiva más amplia del ámbito cultural de nuestro país. Y expandimos nuestra identidad nacional. Ahora vamos a responder la siguiente actividad, donde nos dice Averigua de casos de algún integrante de alguna etnia peruana que haya tenido logros fuera de su comunidad. Y explica cuál es su aporte a la sociedad. Aquí vamos a presentar 5 casos de integrantes que han tenido un reconocimiento. Vamos a comenzar con Ruth Buendía. Ella recibió el galardón del 23º premio Bartolomé de las Casas de manos del rey Felipe VI de España. El reconocimiento a su larga trayectoria en defensa del medio ambiente y por su contribución al desarrollo humano y sostenible. Luego tenemos a Máxima Acuña. El 18 de abril del 2016, la destacada lideresa campesina de Cajamarca, Máxima Acuña Talaya, fue reconocida con el prestigioso premio Goldman para el medio ambiente, por su defensa a esta. Tercer caso. Tenemos a Liz Shikaje. Su trabajo en favor de la seguridad territorial de las comunidades indígenas, mediante la creación del Parque Nacional Yawa, llevó a Liz Shikaje Choray a obtener el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho 2018. Cuarto caso. Julio Kuzurichi. Fue galardónado con el premio medioambiental Goldman del 2007 para Centro y Sudamérica. Desempeñó un papel decisivo para la creación de la Reserva para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y hasta el día de hoy sigue defendiendo sus derechos. Y como último caso tenemos a Juana Payaba, que es la expresidenta de la comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios y lideresa chipiba. Ella recibió el premio Standard Setter de Rainforest Alice en Nueva York porque está deteniendo el avance de la invasión minera en Madre de Dios. Tercera actividad. Elabora una tabla de frecuencia sobre información de las comunidades Kishwa y Shipibo-Konini. Si obtienen las siguientes variables, ordénalas correctamente según el tipo de variable cualitativa y variable cualitativa discreta y continua. Nos están dando 15 variables y aquí nosotros vamos a poder ver cómo se ordenan según su tipo de variable, ya sea variable cuantitativa continua o cualitativa ordinaria. Luego pasamos al siguiente caso que nos piden. A continuación te presentamos la siguiente situación. Según la base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios BDPI del Perú, la población amazónica de las comunidades del pueblo Kishwa y del pueblo Shipibo-Konibo es de 71.311 y 32.964 habitantes respectivamente. Entonces podemos deducir que 71.311 son las pobladoras del pueblo Kishwa, mientras que 32.964 son del pueblo Shipibo-Konibo. Un grupo de estudiantes del quinto grado de secundaria, aplicando el muestreo aleatorio, recopila información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados son los siguientes. Tenemos aquí los resultados de la comunidad Kishwa y los resultados de la comunidad Shipibo-Konibo. Luego nos piden. Ahora identificar la población, muestra y tipo de variable. Entonces podemos decir que la población del pueblo Kishwa es de 71.311 y del pueblo Shipibo-Konibo 32.964. Mientras que las muestras, el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades. Y el tipo de variable sería una variable cuantitativa discreta. Entonces, ahora vamos a expresar la información en una tabla de frecuencia. Con la información brindada, completa la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Entonces, aquí vamos a poder ver que se dividen según el número de hijos de la comunidad Kishwa, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual respectivamente. Acá vamos a ordenar según el número de hijos. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos o cinco hijos. Y la frecuencia, eso quiere decir el valor que se ha obtenido desde la encuesta. Para obtener la frecuencia relativa, vamos a tener que dividir la frecuencia absoluta con la cantidad total. Obteniendo así valores decimales. Que cuando multiplicamos por 100, vamos a obtener un valor porcentual. De igual manera, vamos a ordenarlo según los números de hijos de la comunidad Shipibo con hijo. Obteniendo los siguientes resultados. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 4. Que dice, expresa información mediante medidas de tendencia central. Mediana, media y moda. Vamos a leer la situación número 1. Que nos dice, Se ha tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se han determinado su cantidad de proteína por cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información. 26,5 gramos. 28,8 gramos. 25,3 gramos. 30,5 gramos. Y 21,4 gramos. Entonces, nos piden, determina la cantidad promedio de proteínas encontrada en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. Y justifica tu respuesta. Entonces, aquí podemos ver la respuesta o la solución a este problema. La media asimilmética para datos no agrupados. Como sabemos, la media se utiliza para obtener un valor promedio de todos los datos que nos están dando. Vamos a aplicar la suma de todos los datos entre la cantidad de los que son, obteniendo como resultado final 25,7. Entonces, como respuesta diríamos, significa que 25,7 gramos es la cantidad promedio de proteínas encontradas en la muestra. Ahora vamos a pasar a la situación 2. Se tiene información proveniente de dos muestras que nos hablan del número de hijos y del número de familias de dos comunidades de la diversidad de nuestra Amazonía. Los Kishwa y los Shipibo Conigo. Estas dos comunidades se caracterizan por tener un espíritu emprendedor. Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de la región. Entonces, a partir de toda esta situación nos piden. Determina la media para la variable de número de hijos de la comunidad Kishwa. Luego interpreta el resultado obtenido. Aquí podemos ver el número de hijos de la comunidad Shipibo Conigo, la frecuencia absoluta, y que nos piden que es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, aquí nos piden, según el tipo de variables, por la multiplicación de la frecuencia absoluta. Uno por tres, tres. Dos por cuatro, ocho. Y así sucesivamente. Entonces, para obtener la media vamos a utilizar la fórmula obteniendo como promedio, que el promedio de números de hijos de la comunidad Kishwa es tres. Vamos a pasar a la siguiente situación, donde nos piden. Primero, determina la media para la variable número de hijos de la comunidad Shipibo Conigo. Interpreta los resultados de ambas comunidades. ¿A qué conclusión llegas? Justifica tu respuesta. Aquí vamos a aplicar una tabla, como hicimos anteriormente, dividiéndolo en tres, que es el número de hijos de la comunidad Shipibo Conigo, la frecuencia absoluta, y la multiplicación de ambas. Y de igual manera, también vamos a utilizar la fórmula de la media para obtener como respuesta. El promedio del número de hijos de la comunidad Shipibo Conigo es de tres hijos. Por ello, una conclusión es que ambas comunidades tienen la misma media o promedio de hijos, teniendo como resultado tres. Ahora, responde a las siguientes preguntas y reflexión. ¿En qué caso se utiliza la media? La media aritmética se utiliza para calcular un valor representativo de los valores que se están promedianos. Segunda pregunta. Entre la media, mediana y moda, ¿cuál de las tres medidas de tendencia central es la más pertinente? Y como respuesta podemos poner, de las medidas de tendencia central, la más pertinente es la media o promedio aritmética, que permite resumir en un solo valor a un conjunto de valores y representa un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Ahora nos dice, dado el caso de los Kishwa, tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Ahora nos pide, determina e interpreta el valor de la mediana. Vamos a aplicar aquí los siguientes resultados. Vamos a ver la ubicación n sobre 2, que en este caso es la frecuencia total que es 20 sobre 2, y es teniendo como media al número 3. De igual manera, vamos a aplicar con la comunidad Kishwa, también obteniendo los siguientes resultados. Ahora nos piden, determina e interpreta el valor de la moda en los siguientes casos. Como sabemos, la moda es el número que más se repite. Entonces, para la comunidad Shipibo con Ibo, tenemos como moda al número 1 y al número 5. Eso quiere decir que hay una moda bimodal. Como respuesta tendríamos el siguiente. El número de hijos de la comunidad Shipibo con Ibo más frecuente es de 1 y 5 hijos respectivamente. Mientras que de la comunidad Kishwa, la moda es 3 hijos. Entonces, como respuesta, el número de hijos de la comunidad Kishwa más frecuente es de 3 hijos. Ahora pasamos a la actividad número 5, que nos dice, promueve la valoración de las personas de distintas culturas. Ya que tienes más información sobre las etnias Kishwa y Shipibo con Ibo, ahora lee el siguiente texto. El siguiente texto que nos da, nos da las siguientes preguntas para responder. ¿Qué porcentaje de la población conoce bien o muy bien el término diversidad cultural? ¿Y tú en qué grupo te encuentras? El porcentaje de la población total que conoce bien el término diversidad cultural es un 11% y muy bien solo un 4%. Mientras que la zona urbana conoce muy bien el término diversidad cultural es un 12% o muy bien es solo de un 4%. Y en la zona rural es de 5% lo conoce muy muy bien y solamente un 2% lo conoce muy bien. Y yo me encuentro en el grupo que lo conoce de manera regular, ya que muchas veces no tenemos muy en claro lo que es el concepto de diversidad cultural. La segunda pregunta, en relación de las costumbres de padres e hijos, ¿cuáles son las costumbres más vulnerables? ¿Y cuál es la única costumbre que no se pierde de padres a hijos? ¿Por qué crees que esto ocurre? Las costumbres más vulnerables son la medicina tradicional o ancestral y las técnicas de cultivo ancestral. Y la única costumbre que no se pierde de padres a hijos son las danzas típicas, porque es una de las costumbres más difundidas y practicadas por muchas personas dentro y fuera del país. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué porcentaje de peruanos y peruanas se han sentido discriminados o muy discriminados? ¿Por qué? ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sentiste? Un 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada, mientras que un 60% percibe que la población afroamericana es discriminada. Y el 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada principalmente por su color de piel. No, pero ¿cómo me alguna vez me ha pasado? Afortunadamente aún no me ha pasado, por lo que todavía no puedo explicar muy bien sobre esta situación. La siguiente pregunta nos dice, averigua qué organismos o instituciones luchan contra la discriminación. Aquí podemos ver una diversa cantidad de instituciones que luchan contra la discriminación en el Perú, teniendo como principales a la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas, la Población, la ONU-SIDA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Nacional contra la Discriminación, etc. Como última pregunta nos pide, ¿qué actividades puedo plantear para ayudarles a reducir la discriminación étnica? Puedo fomentar, impulsar y apoyar la creación de organizaciones estudiantiles o universitarias étnicas y brindarles conocimiento institucional por parte de las autoridades del centro educativo. Ahora pasamos a la actividad número 6, que nos dice, planifica y escribe la primera versión de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Lee la siguiente información que te servirá para planificar y elaborar tu infografía sobre la importancia de valorar a las personas de distintas culturas. Las preguntas orientadoras se encuentran de este lado y las ideas para mis textos las vamos a responder de este lado. ¿Cuál es el propósito de mi infografía? El propósito de mi infografía es resaltar la importancia de la valoración de las diferentes culturas. ¿Cuál es la temática que estoy abordando? La temática que estamos abordando en este caso de la infografía es la valoración de las personas de distintas culturas. ¿Qué ideas desarrollaré en mi infografía? Desarrollaré sobre cuál es la importancia de la diversidad étnica y sobre las principales que hay en el Perú. ¿Qué estructura y extensión tendrá mi infografía? Mi infografía tendrá una estructura didáctica sobre la cual tendrá información sintáctica y objetiva. ¿Quiénes serán los destinatarios de mi texto? Los destinatarios serán mis docentes, amigos y familiares. ¿Qué registro será el más adecuado para mi infografía? El registro más adecuado será el informal, ya que de esa manera se transmitirá el mensaje de mejor manera. Luego tenemos la actividad número 7. Revisamos la primera versión de la infografía y corregimos hasta obtener la información, la versión final. ¿Recuerdas qué criterios debes tener en cuenta para la escritura de esta infografía? Lo que haremos es revisar nuestro texto. Para ello representamos los criterios que debes revisar en la siguiente lista. En este caso, como nosotros hemos desarrollado la actividad, hemos marcado los criterios de evaluación correspondientes. Y por qué hemos marcado esta alternativa, la respondemos de lado. Cada uno puede marcar la alternativa según su decisión y desarrollo de la actividad. Luego vamos a pasar a la actividad número 8, que es presentar y publicar la infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Cuando hayas realizado este proceso, es hora de publicar tu infografía. Esto lo puedes hacer compartiéndolo con tus familiares. Puedes hacer una exposición oral y grabarlo. Luego, comparte este material con tu docente, compañeras y compañeras. Otra opción es compartir tu infografía a través de los medios sociales que tengas disponible. Recuerda que es muy importante contar cómo lo hiciste, por qué lo hiciste y cómo te has sentido durante todo este proceso. Al terminar toda la actividad, puedes autoevaluarte y reflexionar sobre todo lo que has aprendido a lo largo de estas dos semanas de experiencias de aprendizaje. Aquí tenemos la ficha de autoevaluación con los descriptores correspondientes, marcando el sí y el no respectivo a cómo ha sido tu proceso de aprendizaje. Finalmente, mostraremos su infografía desarrollada por la comunidad Promoción Aprenda en Casa. Ustedes pueden guiarse de este ejemplo. Aquí tenemos el título, Valoración de las Personas de Distintas Culturas y los puntos más resaltantes de esta infografía, poniendo finalmente la importancia. Y con eso terminaríamos desarrollando la experiencia número uno del quinto año de secundaria. Espero chicos que estas actividades les hayan ayudado y puedan reflexionar sobre todo este nuevo proceso de aprendizaje que estamos teniendo. Gracias. 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 Gracias.